Hacia las 2 y 30 de la tarde se conoció el asesinato de una persona o cañera identificada como Luis Ángel Sánchez Ruedas, de 52 años de edad. Esta persona se dedicaba al mototaxismo y diariamente salía a las 4 de la mañana. Hacia el municipio de la playa de Belén se dirigía llevando una carrera en el momento en que fue asesinado. Siendo aproximadamente las 2 y 30 de la tarde, por línea 1, 2, 3, se recibe el llamado que al parecer en el sector de la vía que conduce de la vía principal hacia Ocaña hacia el municipio de la playa de Belén se encuentra una persona tirada en la vía con una motocicleta al lado. Inmediatamente nos trajamos al lugar y se pudo verificar que era el cuerpo sin vida de un caballero de aproximadamente 62 años que se encontraba al parecer cumpliendo una tarea de conducción de otra persona hacia el municipio. La persona es del casco urbano de Ocaña. En ese momento es material de investigación directamente por parte de la Unidad de Investigación Judicial para poder esclarecer bien el hecho y a qué se atribuye realmente y qué fue lo que pasó para que esta persona hubiese perdido la vida. Las autoridades adelantan el respectivo proceso de investigación para esclarecer las causas de ese hecho de sangre que enluta a una familia o cañera. Marli Navarro con cámara de Iván Alonso Navarro en el lugar de los hechos.